Eeeh, 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 oye Nicolás, Ricky y la niña Charita Daniela Aquí está el DJ, el patrón Fue muy grande lo que hubo entre tú y yo y lo dejaste acabar, oh no Nena tú sabes que por ti moría yo, pero no puedo aguantar, oh no Que tú sacas de parranda con amigas y yo que es que me quedé solito esperando a usted Sabes que no lo puedo aceptar Tú me diste el impulso, yo también arrancaré con amigas y amigos, yo me divertiré Sabe Dios qué es lo que va a pasar Botero y Valentina y los nacer de la candela, la fría de la quinta y Mario Cadena Y yo me voy a alistar porque esta noche doy güete, doy güete, hay güete Listo pa' la acción, con cerveza y ron, esta noche hay al garete Y yo me voy a alistar porque esta noche doy güete, doy güete, hay güete Listo pa' la acción, con cerveza y ron, esta noche hay al garete Ya se te acabó el reinado que tenías, ahora yo soy quien va a gozar, ay, ay, ay Búscate otro amor, que era lo que tú querías, porque conmigo no vas más, ay, ay, ay Listo pa' la acción, con cerveza y ron, esta noche hay al garete Ronald Herrera, DJ Nicolás Junior, tócale bonito mi negro, ay, 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 que aquí está el patrón Y voy a dar el golpe, un golpe, dos golpes, tres golpes, a toda la que se atraviese No le voy a pegar, la voy a machacar, de cintura a cintura la voy a golpear Golpe, un golpe, dos golpes, tres golpes, a toda la que se atraviese No le voy a pegar, la voy a machacar, de cintura a cintura la voy a golpear Ay, güete, cito pa' la acción, con cerveza y ron, esta noche hay al garete Y yo me voy a alistar, porque esta noche doy güete, doy güete, ay, güete Cito pa' la acción, con cerveza y ron, esta noche hay al garete Y voy a dar el golpe, un golpe, dos golpes, tres golpes, a toda la que se atraviese No le voy a pegar, la voy a machacar, de cintura a cintura la voy a golpear Golpe, un golpe, dos golpes, tres golpes, a toda la que se atraviese No le voy a pegar, la voy a machacar, de cintura a cintura la voy a golpear Ya se te acabó el reinado que tenías, ahora yo soy quien va a gozar Ay, 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 búscate otro amor, que era lo que tú querías Porque conmigo no vas más Ay, ay, ay Ay, 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 ay